La directora del Servicio de Rentas de Morona, Santiago, se refirió a las razones de las recientes clausuras de varios locales comerciales que se dieron la semana pasada en la ciudad de Macas. Así es, el día jueves se realizó las clausuras a 10 locales comerciales aquí en la ciudad de Macas, por las calles céntricas de la ciudad, se realizaron 15 intervenciones, como les explicamos, el Servicio de Rentas Internas puede hacer sus procesos de control de manera como lo hicieron ahora con las compras simuladas, o también, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, en los meses de julio, agosto y el último mes, en septiembre, se realizaron visitas a los contribuyentes de los locales de las principales calles de Macas, donde se les fue verificando más o menos, tenemos por ejemplo aquí una ficha que se iba llenando, verificando si tienen RUC, si tienen facturas, con el SREI móvil, si es que están al día en sus declaraciones, si ese RUC que tienen está con la actividad que está en ese local comercial, verificando si las facturas están vigentes, había locales comerciales también que tenían ya sus facturas caducadas y que tenían obligaciones pendientes, tanto en las declaraciones o del RICE, dependiendo en qué régimen se encuentran, entonces todo esto fue en el mes de septiembre, por ejemplo. Entonces, esa fue en la que nosotros como funcionarios nos identificamos y le decimos al contribuyente, le sugerimos que cumpla con sus obligaciones y se evite sanciones. Lo de la semana anterior ya fue vuelta a un proceso de control que la ley le permite y que son las compras. Como le explico, son 15 intervenciones, de las cuales 10 locales fueron clausurados. De estos 10 locales, 5 locales son clausurados de manera reincidente, es decir, la sanción para estos locales es de 10 días. Para los de primera vez son de 7 días y estarán clausurados hasta el día 19 de octubre y los de 10 días hasta el 22 de octubre. Ahora, la normativa nos explica que nosotros como SREI podemos clausurar por tres motivos. El uno, falta de declaración, que en este proceso de control no era por las declaraciones. El dos, la falta de que si no presentan información los contribuyentes cuando la administración lo requiere y en la forma en la que se considere. Y la tercera es la no entrega de comprobantes de venta o los comprobantes de venta que lo entregan, entregan sin que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios. Entonces, este fue el motivo para las clausuras en estos procesos de control. Esto lo dispone la ley de las finanzas públicas en la disposición séptima, literal, ahí está la normativa en la cual se aplicó para la clausura de estos locales comerciales. En el caso particular de la clausura del comercial Isama 1, cuyos administradores consideran que se cometió una injusticia, dijo... Bueno, el SRI para ejecutar las clausuras hace las respectivas verificaciones. Los contribuyentes que usted menciona del comercial Isama 1, ellos tienen facturación electrónica. Entonces, como contribuyentes lo que tienen que hacer es, una vez que generan el comprobante, el RIDE que le entregaron a la fedataria o al fedatario que realizó la compra, tienen que, o sea, no, yo les explicaba justamente que no es solo entregar ese documento y que cumpla con todas las formalidades, pero que ese documento no sea autorizado, que tiene una aparente autorización, pero que qué pasa si no le envía a la página del SRI, si no envía es no está autorizado. La compra fue realizada el día 12 de octubre, más o menos a las 3 de la tarde. Entonces, los contribuyentes debían verificar que esa factura emitida electrónicamente esté autorizada. Tenían todo hasta el final del día del 12 de octubre. No realizaron, no verificaron que esa factura sea autorizada. Entonces, el 13 de octubre igual se revisó en los sistemas a ver si es que esa factura fue autorizada y se envió al sistema del servicio de rentas, pero no fue enviada ni el día 13. Entonces, esto tal vez los contribuyentes no verifican al final del día y se les recomienda más bien, porque tienen 24 horas. Compraron el 12, tenían hasta el 13, hasta igual al 13 en la tarde, nada, no llegaba a esa factura, es decir, no estaba autorizado. El día 14 tampoco. Entonces, cuando se les notifica el 14 de octubre con la resolución de clausura a las 12 y 5, recién en ese momento se dan cuenta que esa factura no está autorizada. En ese momento, no sé, llaman al técnico, verifican y envían esa factura. Entonces, esa factura es autorizada el 14 de octubre a las 12 y 17. Recién ahí aparece en la página del SREI. Entonces, eso tiene que tener cuidado el contribuyente de verificar que esa factura electrónica cumpla con todos los requisitos, porque la normativa le dice, tiene que ser entregada la factura y que cumpla con los requisitos. Si no tiene la autorización, entonces es como que no le entregó esa factura. La economista Mónica Ávila admitió que el sistema del SREI sí tenía fallas para transferir la información, pero argumentó que tenían tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, en el caso de intermitencias, podría ser que había intermitencias, pero en el transcurso del día tienen hasta el final del día para verificar qué es lo que pasó, si es que se fueron o no, porque el contribuyente tiene la opción de enviar las facturas una por una o de enviar al final del día todo su blog de facturas. Entonces, ellos tenían que verificar al final del día del 12 cuáles fueron las facturas que no se autorizaron y enviaron. El 13 no enviaron, el 14 tampoco. Entonces, eso tienen que verificar porque todas esas facturas que entregan a los contribuyentes y no cumplen con los requisitos son no autorizadas. Por eso es que fue ejecutada la clausura. Sobre esta situación, el presidente de la Precámara de Comercio del Cantón Morona indica que las sanciones con clausura están empujando a los emprendedores a la informalidad comercial. Como Precámara de Comercio del Cantón Morona, en mediados del mes de julio, tuvimos una reunión como el señor gobernador, en la cual ya avizoramos el panorama en el cual nos estamos encontrando los comercios del Cantón Morona. Le planteamos lo que tenemos que luchar el día a día. Le planteamos cómo los comerciantes estábamos haciendo lo que sabemos hacer, comercio, generar empleo, generar riqueza. Y lo que queríamos es seguridad jurídica. Mientras nos estaban levantando nosotros el diario vivir, levantando el comercio, teníamos inspecciones de la comisaría, teníamos inspecciones del Ministerio de Relaciones Laborales, teníamos inspecciones del IES. Les decíamos hoy que, por favor, lleguemos a una especie de tregua y solicitamos expresamente que se haga una mesa de trabajo con las entidades de control, como Intendencia, Comenzaría, Servicios de Rentas Internos, Ministerios de Relaciones Laborales, IES, para poder coordinar acciones encaminadas a garantizar el empleo, competitividad y seguridad jurídica. Esto le planteamos por escrito el día 27 de julio del presente año. Y en dicha reunión ya visoramos el comercio a lo que estaba tendiendo por la presión del mismo Estado, al tener una imposición sobre las ventas del 2%, al enviar a sus organismos de control a hacer sus revisiones, cuando recién estamos levantándonos de una pandemia y a la creciente comercio informal de los medios, con el uso de los medios electrónicos. Tenemos el comercio por redes sociales, tenemos el comercio por páginas de Internet, que no tienen un local comercial, que no tienen empleados, que no facturan absolutamente nada y que la presión que estaba ejerciendo el Estado hacia los comercios formales, lo único que estaba es incentivando el informalismo, incentivando que los comerciantes dejen su formalidad y se pasen a este mercado informal. Pues bien, en agosto vemos que el Servicio de Rentas Internas públicamente señala que la recaudación en Morona, Santiago había llegado al 144%. Sí, se nos dejan trabajar, pero resulta que la semana anterior locales comerciales estuvieron cerrados. Se utilizó, no la persuasión, directamente fedotarios que vayan a los locales comerciales y sean cerrados, algunos por siete días. Siete días que no van a tener esos comerciantes, cómo llevar el sustento a sus familias, cuando ya se le había dicho al señor gobernador que armemos una mesa técnica. Que la política del Estado de ningún país estaba preparado para una reactivación económica pos-pandemia. Todavía seguimos enfrentando la pandemia. Todavía seguimos usando mascarillas. Todavía los aforos no son los mismos del 100%. Y, sin embargo, se nos exige que paguemos la totalidad de nuestros impuestos, tasas, contribuciones. Es algo injusto para el comercio formal la situación que está pasando con los organismos de control atrás del comercio formal. Hacemos un llamado al Servicio de Rentas Internas que sus fedotarios lo hagan en las redes sociales, que lo hagan en las páginas de Internet, que vean cuánto comercio se mueve por estas páginas y no facturan y no pagan un solo impuesto. Esa es competencia desleal lo que está acabando el comercio formal, no sólo de Morona, Santiago, de todo el país. Además de esto, quiero mencionar acerca de los hechos sucedidos el día 27 de septiembre en el cual policías municipales retiran los productos perecibles a una comerciante, un video que se hizo viral aquí en Morona, Santiago. Nosotros pedimos información. Pedimos información al municipio en el cual solicitamos los detalles pormenorizados de las razones que motivaron a los agentes municipales al uso de la fuerza en el retiro de productos perecibles a un comerciante de la ciudad. Hasta el día de hoy, tres semanas, y no tenemos ninguna respuesta. No sabemos qué es lo que se está primorando de los organismos de control de nuestro municipio. Mientras un comerciante formal o no saca sus productos a la venta, tenemos a extranjeros con machete en mano parándose en los semáforos haciendo sonar sus armas, intimidando a la población a que les den dinero. Tenemos cantidad de robos en el cantón. ¿Y los robos a quién son? A los comercios. Hemos visto videos de cómo se roban productos, se roban bienes, se roban celulares de los comercios, a vista y paciencia, y ningún policía municipal ha aparecido ahí. Necesitamos seguridad, seguridad jurídica, además. Necesitamos estabilizar y que nos dejen trabajar. Lo único que les pedimos es que nos dejen trabajar. Los resultados se ven luego, tal como lo demostró Servicios de Ventas Internas, recaudando el 144% de lo presupuestado. Queremos comprensión de las autoridades de control y llamar a formar una mesa técnica para que se pueda fortalecer la cultura tributaria, fortalecer la cultura de cumplimiento con los organismos de control, pero que las clausuras, las multas sean en una última instancia luego de pasar todo este proceso de socialización y de nuevamente poder reactivarnos en esta plausible economía en la cual estamos viviendo actualmente los comercios. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Morona Santiago. Amén. Gracias.